Señor, te ruego que me ayudes a vivir este día de manera que refleje tu amor y tu verdad. Que mis palabras y acciones sean un reflejo de tu bondad y compasión hacia los demás. Amado Dios, concede que este miércoles santo sea para mí un día de reflexión profunda, de renovación espiritual y de compromiso con tu voluntad. Amado Dios, que mi corazón esté abierto a recibir tu gracia y que mi vida sea una respuesta a tu amor generoso. Señor, te entrego este nuevo día y te pido que me guíes y me fortalezcas en todo momento. Gracias por este miércoles santo y por todas las bendiciones que has derramado sobre mí. Amén. Buenos días.